Más de que tengo todavía aceite, ay no tengo ganas de ir al pueblo, pero no viene mi marido. Hay muchos de estar, ayer fue al pueblo, como viste que la tienda anda, no ha venido. Tengo ganas de comer carne, solo al pueblo se consigue carne bien fresca. ¿Ya viene vieja? ¿Ya viniste? ¿Qué es eso? ¿Es no crees? ¿Pero por qué me estás tirando la comida? Que lo pongas a cocer, te estoy diciendo. No me entendí que me preguntó por qué lo estoy haciendo así. Vaya, ya está, me lo voy a cocer, pero ¿por qué ha venido así? ¿No ha hecho nada de fresco? No, no lo ha hecho. Puchica vieja, prepara fresco, hombre, sabes que cuando yo vengo traigo sed. ¿Pero por qué venís enojado? ¿Qué te hicieron? Nada, a mí nadie me ha dicho nada. Tantas preguntas que me haces toda la vida cuando yo entro. ¿No vas a ir al pueblo hoy? ¿Por qué esa pregunta me estás haciendo? Yo quiero ir contigo a comprar. Puchica vieja, ya déjame respirar un poco, hombre. Toda la vida quieres que quieras andar conmigo. Pero si... Yo no te voy a andar llevando. Vamos, mujer, vamos. Y ahora sí me decís... Pero antes, mujer, hombre, antes. Yo quiero ahorita estar solo. Estar un momento en paz. No sé si tú toda la vida quieres que te lleve al pueblo. Y el pueblo quiere andar detrás de ahí conmigo. Va a estar bien para hacerte la chingada. ¿Y siquiera para esto es hecho? Ah, sabes, no va a hacer nada. Andate, mejor. Pero si algo te va a pasar, yo no te voy a recoger, ni voy a recibir llamada, ni voy a ir a verte. Ey, momento. Que a ti ni siquiera te van a llamar también. Entonces ahí miraste a ti fue. Tomo, si me pasa algo, tomo los tirulais y me van a comer a mí. Mata, pues. Lo que toda la vida que llevan al pueblo, llevan al pueblo, ya hostigado me tiene que toda la vida quiere que te esté llevando al pueblo. Como que no puedo andar yo solito. O sea, que tienes que andar junto tú conmigo toda la vida. No va. Yo tengo que andar solito también. Pero si soy tu mujer, y antes me decías, vieja, cambiate, vamos al pueblo. Pero eso era antes. Porque yo ya estoy investigado que toda la vida que te esté llevando así también. Pero ya vas a venir ya que me vas a ir al pueblo ahorita. Ay, vengo a regreso. Pero si ya vas a venir. Ah, todavía no, hombre. Cuando, cuando mire que ya veo todo. Pero si ya vas a venir, me traes un plato de pollo a la leña. Yo no voy a andar buscando nada de... Pueba a la leña, no voy a andar buscando nada. Hasta la chingada, güey. Tengo tiempo de andar buscando nada también. Hasta la chingada, pues. No andes chingando aquí. Ay, no, pero ¿por qué me trata así? Pero si antes él me dice, vieja, vamos al pueblo, cambiate. Y ahora que todo cambió en un momento u otro, pa, eso se está raro. Como si estorbo, lo estoy haciendo, como si ya nadie me quiere ver. Ay, no. Quería pollo a la leña porque no quería cocinar. Hoy voy a cocinar. Vaya que me traiga amarillo, porque es como me gusta el pollo amarillo. Ay, chul. Pollo blanco me trajo. Ay, y peor que no, me gusta a mí es. Al chucho lo voy a dar. A mí me gusta pollo blanco, me gusta pollo amarillo. Mala gana. Ay, no. Este hombre sí cree que está pasando con él. Todo está cambiando ya. Ya me da ganas de cocinar ya. No, polomo. ¿No te vayas, polomo? No, pues vieja y regresa. Mira el pueblo. No, pues vieja, si no hay regreso, ¿lo escuchás? A mí qué me importa si vas a regresar o no. ¿Qué maña? La pide ni siquiera contestar cuando voy a salir. A mí qué me importa. Andate, ¿quién te está dejando? Pues no, pues. Maña, la tuya como que no me escuchaste, viejo. Viejo, más desgraciado, eso. No me quise llevar al pueblo y todavía me dejó mi cuentazo. Bien decía mi mamá que enamorarse va a irse la chingada. Pues a ustedes voy a terminar mi coraje. porque no me quise llevar mi pulito tierno al pueblo. Váense. Bien decía mi mamá que no es bueno enamorarse de un joven. Mira, ahorita hace lo que quiere. Ay, mi mamá. Mejor mover a los cocines. Ya, qué susto. A mí sí me susto, amor. Me arreía, no tengo que venir. Pero lo bueno es que ahorita voy a ir a ver a la otra. Lo bueno es que ya quedamos donde nos íbamos a ver. Espero que llegue ya también ahí y nos vamos a ver todos juntos. Ay, Dios, ya viene ya porque ya llevo rato de estar esperando aquí ya y les da los pies para caminar ya. Ay, mi amor, Maruquita, ya viene mi vida. Y yo qué rato te estoy esperando aquí. Ah, sí, de qué rato me estás esperando. Pues sí, como que saber esperando carro que estuviera yo aquí. Es que había mucho tráfico y como de donde vivo pues está muy lejos y esa colonia, ay, Dios, no pasa los tucucos. Ay, Dios. Pero mi amor, si quieres mejor ¿por qué no nos vamos a ver a ti que no haya más sombra? Porque mira aquí aquí también nos pueden ver. Vamos, pues. Vamos, pues. Ay, Dios, porque aquí tanta gente que pasa y mira que ni la gran todo le quedan viendo a uno. Ay, mamá, como que si no han visto una pareja siguiendo felices ahí. Como que fuera payasa a uno le quedan viendo ahí. La otra vez a ella me se me quedaban viendo cuando iba a pasar solo se reían de mí a ver que me vieron y que era el paya. Ay, amor, cuénteme. ¿Y qué? Ya saliste de turno de policía, pues. Sí, hoy pedí y como salí luego ahí de policía. Ah. Pero hoy no me fue muy bueno el día de hoy. No. No. Ay, Dios. Casualidad, todas las motos que iban pasando llevaban su circulación y todo en orden. Ah. Hasta siquiera uno le pudo estafar dinero hoy. Pero mañana sí. Mañana voy a multar bastantes ahí para sacar dinero. Mañana sí. Multarles para acá sí hay para... Tal vez me puedes regalar algo con eso. Ay, por eso es que a mí me gusta trabajo de policía. Ah, sí. Es más calidad todo eso, ¿verdad? Porque le puedo sacar dinero al gento. Ah, sí. Porque si no llevan papel ya uno ya le empieza a decir. Si no le da, pues a la cárcel. Sí, pero mañana te preocupes, que mañana te voy a traer un tu regalito. Vaya. Aquí sí hay más sombra, mire, mi mamá. Aquí sí está fresco, mira el rillito, mira. Sí, mira, se siente bien la brisa del rillito. Sí, la verdad sí, se siente... Ay, Dios mío. Qué rico. Ay, Dios mío, mira. Aquí sí la pasamos muy felices todos juntos. Ay, sí. Sí, hasta ahorita tuve tiempo yo porque casi no tengo tiempo que el negocio que tenemos ahí que mi patrona me manda, pues, pero hasta hoy me dijo, ya te puedo decir, por eso me vine aquí. Ah, hasta hoy lo dejó ir a buena hora. Que se me hace que esa mujer muy amargada, por eso nunca la deja salir a buena hora. Ay, esa vieja muy tóxica. Sí, va. ¿No tiene marido esa señora? Yo digo que no, ¿por qué así hace? Yo digo que ese hombre quiere, pero está así amargada. Ajá, pero yo le dije que busque su hombre, pero ella dice que tiene, dice, pero sabe. Lo bueno, lo más importante es que ya estamos aquí los dos juntos. Mira, pues, si vos me das mi regalo mañana, yo te voy a dar un regalo también. ¿Ah, sí? Ajá. No te preocupes, mañana voy a ver cómo le saco dinero yo a los demás que van en moto. Va, entonces... Como un policio tiene la autoridad de sacar dinero. Entonces, si me vas a dar mi regalo, entonces yo también te voy a dar uno. Ah, va. Pero bien dado tu regalo. Yo te voy a dar un regalo mañana. No sea bien detallista. Ay, Dios, el regalo le voy a dar y no le voy a caer mal. Vaya. Entonces, mañana y primera hora vamos a estar ahí juntos va a ver, pues. Ay, qué bonito estar los dos juntos. Ah, sí, qué bonito. Son los momentos más felices que podemos pasar en la vida. Sí, esta mañana maravillosa. No puede que le vaya bien. La patoja aquí queda bien. Guadalata la güera. De leca, pero es bien chute. Miren cómo se queda viendo aún. Mal le cae. De chute la gente. Ay, no. Este gringo pobre anda a traicionar a la pobre mujer y la mujer en la casa ahí zampada en el oficio. Ay, no. Qué corazón tiene ese hombre. Ah, no, pero eso lo tengo que decir a la mujer. Le voy a decir yo una vez ya que voy a pasar en la calle. le voy a decir. Ya que mi marido no quiso llevarme al pueblo vuelvo a hacerme así. Esos zapatos están chucos. ¿Por qué me maltrata? Porque ahí lo voy a apagar. No le voy a lavar sus zapatos. Le voy a lavar los calzoncillos también. Que se ponga olorosa ahí las ropas chucas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Qué solo usted. Ah, sí se nota. Sí, solo porque tenía necesidad por eso me vine aquí con usted. ¿Qué necesidad? Yo no tengo piso para emprestarte. No, 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 no de eso, no de eso. ¿Entonces? Yo solo le voy a decir. Acaba de pasar allá en la calle. Ajá. Y sabe lo que acaba de ver. Sí, porque usted siempre en la calle se mantiene. Ah, sí, es que vengo a hacer el mandado y aproveché y viene a decirle mejor. ¿A cuál que van a decir? Fíjese que su marido ya estaba con una mujer. ¿Ah? Yo estaba con una mujer abrazada. ¿Mi marido? Sí. Sí. Yo pasé y les hablé y él le habló también me dijo adiós y me dijeron. Si mi marido se muera el pueblo vos, güira. Ay, no, si allá lo vi yo le voy a hacer un favor también decirle. Mira, vos no tenés nada que hacer. Anda, echate, anda, dormite. Estás inventando cosas, mi marido, vos. Déjeme insultar. Yo solo le voy a decir el favor de decirle. Güira, es que neta. Adáte, vos algo creas con mi marido. No, mire usted, güira, seca. Su marido ni yo ni lo quiero. No lo quiero. Ándate la chingada. Uy. Solo a decirme cosas bien que mi marido acá tal vez ella desea mi pollito tierno. Ahorita porque está un poco de mal humor por eso me trató así. Pero él nunca me va a traicionar. Eso, algo quiere con él. Por eso viene para que yo pelee con mi pollito tierno. No le voy a dar el gusto. Güira, seca que ya le va a llevar el aire ya. Si comida quiere, dígame, yo le voy a dar comida. Lleva la agradecida. Va a agradecer que yo le venga a hacer un favor diciendo que le está traicionando. Ana, te voy a escudar ese palo de escoba y anda la chingada mejor. Pura guambada la tienen en la casa a usted. No agradece.